¡Hey! Muy buenas, hoy estamos aquí porque Auquitel me acaba de enviar su nueva tablet, la RT7. Esto es una tablet espectacular con unas características únicas, por ejemplo como que tiene 32.000 mAh de batería, 5G y unas cosas muy interesantes. Así que vamos a probarla porque esto promete. ¡Vámonos! En la caja vienen la tablet, que al ser ruguerizada está protegida de golpes, agua, polvo, etc. Sólida y muy compacta, se ve muy bien acabada. Un cable USB-C, herramientas para el montaje de los accesorios, un cargador de 33W, una correa para llevarla colgada, el manual, la llave del puerto SIM, el manual de los accesorios, garantías. Un soporte metálico, un accesorio para llevarla muy segura a la mano y eso es todo amigos. Auquitel presenta la RT7 Titan. Esto es una tablet muy, muy especial y me parece súper interesante que hagan este tipo de cosas. Lo que han hecho es la primera tablet que tiene 32.000 mAh de batería y es un 5G. Entonces es un ruguerizado de primera categoría, o sea ya sabéis lo que son ruguerizados. Viene protegido por todas partes, se puede meter en el agua, polvo, golpes, en fin, una tablet bien, bien dura. Por otro lado han puesto 32.000 mAh de batería. Esto significa que la tablet tiene para días de batería y da para poder cargar otros accesorios, otras tablets, otros teléfonos, cámaras de acción, en fin, una batería enorme. También es interesante este accesorio que me parece muy, muy gracioso, que se puede atornillar aquí y te permite trabajar con la tablet mucho más cómodo. Hay otro para cogerla con la mano, una correa, en fin, se lo han currado mucho y me parece muy bien porque ya que es una tablet ruguerizada, pues poder llevarla cómodamente en distintos formatos. Esto es un 10 puntos, son 12 GB de RAM y 256 de ROM, que está más que de sobra para una tablet y tener presente que tiene cierto peso, porque evidentemente esa batería tan enorme tiene que ir en alguna parte. O sea que es una tablet que tiene su grosor y su peso, pero es un bombón. Así que nada, vamos a probarla y vamos a ver cómo funciona. ¡Vámonos! Nos vamos a la página web para ver sus características técnicas. Una batería de 32.000 mAh con posibilidad de cargar otros accesorios. 6 horas para la carga total con una potencia de 33W. Procesador Dimensity 720 de Mediatek. Primer tablet ruguerizado equipada con 5G. 12 GB de RAM y 256 de ROM. Pantalla de 10 con 1 pulgada de 1920 x 1200 píxels, que soporta temperaturas extremas de menos 20 a 55 grados. Agua, golpes, polvo, etc. Y funciona con guantes, con varios accesorios para un manejo más cómodo. Cámara principal de 48 megapíxels con fotos de 8.000 x 6.000 de resolución. Cámara de visión nocturna de 20 megapíxels. Cámara de macro de 2 megapíxels. Y cámara de selfie de 32 megapíxels. La encendemos. Pasamos por el proceso de configuración y ya la tenemos lista para usar. Montamos los accesorios con 4 tornillos muy fácilmente. Nos vamos al campo a probarla y vemos que soporta golpes y agua perfectamente. Y tener en cuenta mantener bien cerrados los accesos a los puertos USB y a la SIM. Bien, esto ha sido la R7 Titan de Oquitel. Varias cosas a tener en cuenta. Es la primera tablet con 32.000 mAh de batería, 5G y rugerizada. O sea que la gente de Oquitel lo que está poniendo es un techo muy interesante en la evolución de sus gadgets. Tantos en teléfonos móviles rugerizados como en tablet. Otro detalle muy bonito son los accesorios de metal para ponerla aquí. Que la verdad que están súper bien y son muy útiles. Así que nada, esto ha sido R7 Titan de Oquitel. Vamos. ¡Gracias!